Mónica, José González y María Tapia los saludan. Muy buenas tardes, bueno, muchas gracias por la llamada, José, María, un gusto. Bueno, agradecemos entonces por el momento específico justamente que nos ha atendido y comentarnos justamente, Mónica, el lunes comienzan las clases para los chicos pre-universitarios. A ver, nosotros como, bueno, como sucede en el país, estamos en un análisis y reajuste constante de todas las decisiones porque ante todo lo que tenemos que hacer es tomar las mayores precauciones para que nada dañe la salud ni el equilibrio de nuestra institución. Nosotros dentro de los colegios pre-universitarios, de alguna manera, somos nacionales, pero nos adecuamos y acordamos con la autoridad jurisdiccional de la provincia de salud tal como dice el Decreto Nacional de Necesidad y Urgencia del Gobierno. Pero nosotros ya habíamos previsto a partir del 3 de agosto algunas reaperturas de dictado de actividades, sobre todo dentro de los institutos pre-universitarios. Ayer se reunió paritarias y ahí trataron específicamente y se concentraron sobre todo en el tema de las consultas presenciales y de los exámenes presenciales. Yo quiero destacar dos cosas fundamentales. Por un lado, la virtualidad sigue en pie. Nosotros vamos a continuar con los dictados y la toma de exámenes virtuales en todos los niveles. La virtualidad no la vamos a negar ni disminuir en su intensidad. Lo que vamos a hacer es poco a poco ir incorporando aquellas actividades presenciales que son indispensables dadas las disciplinas. Por ejemplo, hay asignaturas que es fundamental, las técnicas por ejemplo, los laboratorios, las muy masivas, tener presencialidad para poder hacer evaluaciones o para poder ir concluyendo cuatrimestres. Hay otras asignaturas, y esto lo decide siempre el docente. Hay otras asignaturas que son fácilmente adaptables a la virtualidad y nosotros vamos a propugnar que se continúe con todos los procesos virtuales que sea posible porque eso limpia de alguna manera el número de circulación de personas que es lo que, de acuerdo al protocolo de coronavirus vigente, tenemos que tener mucho cuidado. Los colegios preuniversitarios también, al igual que las facultades, tienen una etapa ya establecida por el Consejo Superior de taller de apoyo a todos los estudiantes que no han tenido conectividad. Ahora, esto está en análisis para iniciarlo alrededor del 10 de agosto, suponemos. Suponemos porque está sujeto a los vaivenes generales sanitarios y porque tiene que ir ajustándose con cada uno de los pasos que se ha previsto. Pero, como bien decía José, lo primero que se está abriendo para presencialidad son los institutos preuniversitarios y las unidades académicas, facultades, no van quedando atrás. Para el 10, porque nosotros dentro de las facultades, el inicio de clases es después de la primera mitad de agosto, o sea que falta todavía para tener clases. Pero sí vamos a tener, y en eso sí se está trabajando, y ya se han aprobado, los protocolos para la toma de exámenes presenciales y las consultas presenciales. También se prevé, que se está discutiendo en reunión de académicos, secretarios académicos, en este momento están reunidos, para ver de qué forma se puede ir cumpliendo con todos los compromisos que se asumió en el Consejo Superior. Fundamentalmente, permitir que todo el estudiante, aquel con más recursos, con menos recursos, con más conectividad, con menos conectividad, tengan igualdad de oportunidades. Y esto implica, por supuesto, un ajuste de la universidad, no de cada unidad académica, sino tener una respuesta en conjunto, más allá de que esto no significa desconocer las diferencias disciplinares que tenemos entre cada una de las unidades. Bien, entonces, para hacer en concreto un poco más el lunes, cuando arranquen los colegios preuniversitarios, cómo va a ser la modalidad, obviamente va a ser presencial, también parte virtual, se van a dividir. Exacto, exacto. Se va a continuar, lo que va a dar comienzo, es a las consultas y a los exámenes presenciales para ir armando las grillas de aquellos que pueden ser presenciales y de aquellos que van a ser virtuales. Esos son los primeros pasos. Pero yo insisto, están trabajándose ya, porque en esta semana se están dictando cursos de capacitación en estos nuevos formatos de control sanitario para el personal no docente. El personal docente continúa con sus actividades virtuales y aquellos que lo marcan desde la semana próxima empezarán a delinear la forma en que se van a llevar adelante los exámenes presenciales en los colegios preuniversitarios. Y a la semana siguiente, si nos acompaña las condiciones hasta ahora, se empezarán a tomar en las facultades. Bien. Mónica, ¿y particularmente qué tienen que hacer los alumnos entonces? ¿Consultar a cada una de las cátedras? Exacto. Sí, más que a las cátedras, ponerse en contacto con cada uno de los cuerpos directivos de los colegios a través de las páginas web que cada unidad tiene. Ahí se indica el formato de inscripción, porque todo, a lo mejor el examen va a ser presencial, pero todo lo que rodea el examen va a ser a distancia, va a ser virtual. La inscripción, la presentación de papeles, la confirmación de fechas, la información sobre los formatos, los lugares, los horarios, todo eso va a ser virtual. Lo que empezamos con virtual, con presencialidad, es en la consulta o apoyo, clases de apoyo para los colegios preuniversitarios, la consulta también para las unidades académicas de grado, y los exámenes precisos que son tomados en la presencialidad, que no son todos, son aquellos que los docentes han establecido como imprescindibles. Igualmente, la continuidad y el reinicio de actividades áulicas va a tener en paralelo la virtualización. No vamos a suspender la virtualización, el dictado virtual y pasar al dictado presencial. Tiene que ser un juego entre ambos, y en eso es en lo que se está trabajando, para establecer el formato más acabado, el más preciso para la totalidad de la universidad. Después, cada unidad va a tener que hacer sus adecuaciones, porque, insistimos, hay disciplinas que nos exigen una presencialidad por las prácticas, como puede ser un laboratorio, como puede ser enfermería, y hay otras que permiten su desarrollo áulico. Entonces, es muy diferente la virtualización que se puede alcanzar en una en relación a otra. Y en eso se está trabajando. Todavía no tenemos fecha. Y esto va a ser para los chicos de sexto grado y de sexto año. Nada más. Van a ser para, en las unidades académicas de grado, se va a determinar desde qué años. Creo que los primeros años y los últimos años en las carreras de grado, van a ser los privilegiados. Van a ser los que se les va a dar un primer lugar. En los colegios preuniversitarios, eso ya se había discutido, y lo que sí, tal como está señalando, lo primero van a ser los alumnos del último año. Séptimo para la industrial, sexto para los otros colegios. Es lo primero. Pero a la semana se van a incorporar los primeros años. Bien. Los primeros años, porque son los que deben adecuarse a la realidad nueva de un dictado de primaria o secundaria. Y en la tercera etapa serían los cuartos años, que son los que seleccionan modalidades. Claro. Mónica. Perdón el ruido. Sí, sí, no hay problema. Mónica, ¿y cómo se planea también trabajar? Sabemos que los colegios preuniversitarios, los institutos preuniversitarios, son muy requeridos por la población sanjuanina. Para los cursos de ingreso. Para los cursos de ingreso. ¿Esto también se está evaluando? ¿Cómo se va a tratar de hacer también esta conexión, teniendo en cuenta que los sextos años de los restos de los colegios están en esta situación también de pandemia y no hemos tenido clases presenciales? A lo mejor los contenidos completos no han sido dados. A ver, acá hay dos temas. Dos temas. Por un lado, en la provincia, nosotros tomamos examen de ingreso a chicos que han terminado sexto grado, el último año, perdón, de la primaria. Hay que, tenemos que hacer un trabajo de coordinación con el Ministerio de Educación de la provincia para ver cuáles son los contenidos que han visto y sobre qué se les puede tomar y de qué manera tenemos que organizar esos exámenes. Eso por un lado. Pero otro tema, y que agradezco mucho la pregunta porque hay que reiterarlo constantemente, la Universidad Nacional de San Juan no dicta cursos de ingreso. No dicta ni un curso de ingreso. Ninguno. Todos los cursos de ingreso que se dictan son privados, no son vinculantes, no tienen relación directa con nuestra universidad. Se les ha facilitado a veces a algunos docentes que los dictan aulas porque lo han solicitado y como tienen relación con las cooperadoras de padres o de egresados, se les facilita. Pero eso ha confundido muchas veces a los papás y piensan que si no se hace ese curso de ingreso no se puede rendir o que es mejor que otros. Nosotros no calificamos ningún curso de ingreso, no conocemos la conformación de los cursos de ingreso porque no tenemos participación en esos cursos de ingreso. Lo que hace la universidad nada más es fijar un temario sobre el que se va a desarrollar el examen, que repito, en este caso deberemos tener en cuenta la situación de los temas desarrollados o no por el Ministerio de Educación de la provincia, fijar ese temario y tomar el examen. Nosotros tomamos el examen, pero toda la preparación del alumno, de la estudiante, de la estudiante previa, nosotros no tenemos absolutamente nada que ver, no deben presentarnos nada, no deben haber hecho un curso previo antes para rendir el examen. Lo único que nosotros exigimos es la inscripción para el examen en las condiciones que se establezcan. Bien. Y ahora ya trasladándonos hacia el ámbito universitario, no sé si queda alguna pregunta de los preuniversitarios, en el ámbito universitario, ya en las facultades, también el lunes comienzan los exámenes presenciales. ¿Esto va a ser...? No, el 10... Cada unidad está analizando los formatos, ya se está preparando edilizamente, porque eso lleva mucho tiempo. Ya se han hecho distribuciones y adecuaciones de la información para que cada estudiante, cada docente y no docente, conozca la forma en que se va a desarrollar. Pero nosotros preveemos que la mesa va a dar inicio al 10, no al lunes siguiente, sino al otro. Ah, bien. Preveemos que va a ser alrededor de esa fecha y les repito, están reunidos los secretarios académicos en este momento, así que tendremos que esperar a ver qué es lo que se decide en base a las diversas situaciones disciplinares de nuestras unidades académicas, pero todas como parte de una sola universidad. Bien. Esto sería entonces la reprogramación de algunas mesas que quedaron pendientes en el mes de marzo. Y las mesas se han seguido tomando virtualmente, recordemos, y se seguirán tomando. Si ha quedado alguna de las que los contenidos exigen que sea presencialidad, sí, va a ser recuperación. ¿Y la vuelta a clase de forma presencial se dará ya para el próximo mes? Yo espero que sean los últimos días de agosto, que no lleguemos a septiembre, porque eso nos va a llevar, nos va a avanzar hasta diciembre y se complicaría. De todas maneras, y siendo realista, y esto es una posición personal, hay que empezar a analizar en algunos contenidos, en algunas asignaturas muy especiales, un ensamble con el 2021. Por ejemplo, aquellas asignaturas que exigen prácticas hospitalarias, aquellas asignaturas que exigen prácticas docentes en determinadas escuelas. Eso va a llevar a un mecanismo diferente porque no depende ni siquiera ya de la universidad. Depende de que el ámbito de salud, por ejemplo, hospitales, permita que tengan practicantes o las mismas escuelas tener practicantes. Pongo dos ejemplos que no son los únicos, pero son los más claros para ver la complejidad de la situación. Muy bien. Entonces, le agradecemos entonces, Mónica, por la comunicación, por aclararnos estas dudas que todos los chicos seguramente detrás de la televisión tienen y que van a tener que hablar con los directivos de cada escuela. Exactamente. A través de las páginas web, a través del contacto virtual, ir informándose, ir recibiendo la información porque más allá de que exista una sola posición, hay adecuaciones a las condiciones de cada unidad. Bien. Muchas gracias, Mónica. Que tengan buenas tardes. Gracias a ustedes. Hasta luego. Muy bien. Allí justamente, Mónica Coca, aclarando esto de que el lunes, si bien ya vuelven las clases, van a ser solamente para reorganizar cómo van a ser las clases presenciales, pero va a tardar justamente para que puedan realizarlo. Bueno, primera parte, también modalidad de exámenes, también la reorganización de la modalidad de exámenes para que los chicos vean justamente cuáles son los exámenes que se requieren, porque así lo dicta justamente la materia, de que estén presentes y los que no sean justamente de una forma obligatoria o fundamental van a ser exámenes online, como ya se vienen manteniendo, eso justamente en los colegios...